Yo creo que tenemos que generar una nueva frontera un poco más difusa, en donde hacer un partido sea más sencillo, pero que reciba recursos públicos que signifique que sí representas una voz dentro del país. ¿Pero te gusta el financiamiento privado a los partidos? Porque a mí me preocupa que haya desde dinero del crimen organizado hasta dinero de criminales de cuello blanco, de empresarios que quieran tener incidencia en el proceso político. A mí me gusta que el dinero sea dinero público más que privado. Por eso existe la idea de sin voto no hay dinero, porque nosotros siempre hemos defendido que el dinero público debe ser el que nos ayude a generar el proceso democrático en este país. Pero vivimos en un país en donde con el 3.1% de votos recibes cientos de millones de pesos que en muchas ocasiones son solamente para poder financiar a un negocio privado. El ejemplo clarísimo, el Verde Ecologista, Nueva Alianza, que ya no tiene registro pero que lo tuvo, el PT, el PES, que ya no tiene registro pero que lo tuvo. Es decir, estamos hablando de negocios privados hechos con dinero público. ¿Qué se debe de hacer y qué sí debe de suceder? Estoy completamente de acuerdo contigo. La democracia se debe de financiar con dinero público. Pero si tú no logras ser un espacio representativo del país, entonces aquí viene el gran dilema de cómo debería de ser la composición de los recursos. Yo lo que creo es que en primer lugar, y algo fundamental es que debemos de rechazar la idea de que solamente se debe de financiar con dinero privado. ¿Por qué? Porque de esa manera solamente los ricos podrían participar en la democracia y eso está mal. Entonces, meter de veras las manos en una reforma que quite registros, que señale y que no permita el dinero sucio de criminales del cuello blanco o del crimen organizado del cuello no tan blanco. Déjame preguntarte, Pedro, de las iniciativas que hemos visto esta semana. La iniciativa de Pablo Gómez, la iniciativa de Mario Delgado, la de Tatiana Gutiérrez, la de este diputado que es suplente de Horacio Duarte, Sergio Gutiérrez Luna, que dicen nosotros queremos austeridad, nosotros vemos que hay muchas carencias en la sociedad y por eso queremos reducir el monto que reciben los institutos electorales y los partidos. Pero a mí me parece que hay un riesgo verdaderamente de perder algunos de los requisitos que hacen que nuestra democracia sea democracia. Y no digo que lo hagan de mala fe, sino que a la hora de cortar con el machete se están llevando un poco entre las patas al resto de los institutos. Yo creo que, de nuevo, siempre lo he dicho, es muy loable la idea de que exista austeridad y que el gasto social no se recorte. De hecho, creo que somos de los pocos países que dice que tiene un gobierno de izquierda pero está haciendo recortes los presupuestos y entran en la lógica de austeridad. Eso le volvlaría a los esos. Todas las luchas, por ejemplo, en Grecia y en España en los últimos años tienen que ver contra los recortes que le imponía el FMI. Entonces, hay que plantearnos varias cosas. En primer lugar, ¿qué tan relevante y qué tan importante es lo político como para poderlo financiar? Yo creo que esa es una pregunta muy compleja porque las y los mexicanos estamos, pero hasta acá, de decirnos que la política es importante y volteamos y vemos a los políticos que tenemos. Un bien público que podría ser la democracia, que nuestros gobernantes nos rindieran cuentas, que la corrupción no se tolerara, que al primer atisbo se desmetiera de la cárcel. Eso no es posible si no existe un interés común. Y eso significa también a veces financiar, significa estar atentos, significa no alejarnos cada o acercarnos cada tres años. Y es complejo porque han sido muy buenos, particularmente los políticos corruptos, en vez de darnos la idea de que todos son iguales, de que no sirve de nada la democracia, de que hay que abrazar el desasosiego y la desesperanza. Y eso, precisamente, hace que tengan cancha abierta para poder generar todo lo que han hecho. Mi reflexión es, sí es importante que existan partidos, que exista un órgano electoral, pero no solamente eso basta, eso es importante que exista, hay que financiarlo, pero también es importante que existan las condiciones materiales para que más personas puedan involucrarse en la política. En ese sentido, yo creo que la idea de decir, le quitamos todo al INE, le quitamos todo a los partidos, quitémoslo todo, pero lo que va a empezar a suceder es que solamente los mismos de siempre van a poder hacer política. Y eso no puede seguir pasando en el país, que ya vimos otro. Pedro, muchísimas gracias por tu reflexión. Ojalá podamos seguir hablando de estos temas. Gracias a ti. Y de nuevo, pues ahora sí que la política es tan importante que no hay que permitir que solamente unos cuantos la hagan, porque la política la haces tú o alguien más la va a hacer en tu momento. Entonces, por eso, es importante reflexionar sobre la lana también, pero también sobre los efectos de la política.